Este suelo es nuestro hogar Y muy limpio debe estar Con agua y aire puros Nuestra tierra debe brillar Animales y plantas felices serán Saludo cordial a todos ustedes en este día martes Gracias amable teleaudiencia por acompañarme Y por seguirme, verme en este programa Recuerdo que estamos reflexionando en el tema de la misión Estos martes últimos hemos visto como mi propia vida es una misión Y como esa vida se hace misión en la familia Para hoy quiero detenerme en como esa vida se hace misión también en el mundo Es decir, como todos nosotros tenemos una misión en el mundo en donde vivir Miremos algunas ideas que me parecen fundamentales Compartir con ustedes en torno a este tema Inicio diciendo que tenemos que tener mucho cuidado Hay una mentalidad que el mismo mundo nos quiere meter Y muchos pensamos que mi vida no tiene sentido Que no sirvo para nada Que estar en este mundo no tiene mucha significación, mucho sentido Pero no es así, no creas eso, eso no es verdad Tú tienes una misión en este mundo Y así la tenemos todos Cada uno de nosotros cumplimos una tarea en este mundo Ahora bien, ¿a qué se nos invita? Descubre cuál es tu misión, cuál es tu tarea en este mundo Descúbrela Dios te la ha dado, el creador, el que te dio la vida Te ha dado esa misión Vamos a descubrirla Vamos a tratar de discernir cuál es el sentido de mi vida en este mundo Seguro que estás aquí para algo Estás aquí para que con tu oficio, con tu trabajo Puedas contribuir a construir, a enseñar, a crear, a curar, a edificar, a fabricar, en fin Muchas cosas Así tu vida sí tiene sentido y fue hecha para algo en este mundo De manera pues que puedo decir Todos tenemos una misión en el mundo Todos Pero atentos Esa misión no es para tratar de complacer a alguien No es para tratar de cumplir algunas normas establecidas Por un grupo de personas, por la sociedad, por una comunidad No es sencillamente para que cumpla algunas cosas impuestas por otras personas Quizá por mis padres, el hacer lo que ellos quieren No Tu misión en este mundo es para que puedas desarrollar cada una de las capacidades que el creador te ha dado Y puedas buscar así el fin y el ideal de tu propia vida Tu felicidad propia podría decir Entonces pon a trabajar esas capacidades, esas cualidades que el creador puso en ti Y así podrás ir descubriendo tu misión e irla desarrollando en el mundo También puedo decir que de esta manera el mundo espera algo de ti, espera algo de nosotros El universo se pone podría decir yo a nuestro favor Y nos brinda aquellos elementos necesarios para que nuestra vida y nuestra misión en este mundo se puedan desarrollar De manera que entonces tu vida, mi vida tiene una gran importancia Porque tú eres parte podría decir yo de ese gran rompecabezas que es el mundo Y en este rompecabezas tú eres una pieza fundamental e importante Que si falta el mundo va a quedar incompleto Que si está pero no cumple su misión va a quedar el mundo con un sinsabor Con algo que falta Tu misión entonces es la mejor que puedes hacer Al desarrollarla, al cumplirla de manera responsable, con amor Al ayudar al otro Tenemos entonces que hacer que nuestra misión tenga un significado eterno Siempre, para toda la vida No podrás hacer ninguna otra cosa Si no vives tu propia tarea y tu misión en este mundo Y no podrás llegar a ese ideal de vida A ese fin para el cual fuiste creado Por eso Dios quiere que lo que has vivido en este mundo lo aprendas Y eso sirve incluso de elección Para tu propia vida, para la vida de otras personas Veamos ahora Algunas cosas que me parecen esenciales En ese cumplir la misión en el mundo ¿Para qué? Primero, para ser felices El autor de la vida, el creador Te envió a este mundo y te dio una tarea a desarrollar Para que al desarrollarla fueras feliz Te sintieras realizado Te sintieras con bienestar Sintieras que si tu vida tiene sentido Que si con tu vida estás contribuyendo Al beneficio de otros Y por eso tienes bienestar Mira, a pesar de momentos difíciles La misión en el mundo también implica Saber afrontar algunos momentos de contrariedad De dificultad Eso implica Pero qué bueno Que al afrontarlos de manera responsable Puedas sentirte satisfecho Y puedas ser feliz de eso que estás haciendo En segundo lugar Para buscar esa felicidad Respeta la dignidad humana Respeta tu propia dignidad Respetate a ti mismo Respeta tu vida Pero también respeta la vida de los otros ¿Cómo hacerlo? Da valor a las personas con las cuales compartes A las que amas mucho más, por supuesto Pero piensa en aquellas personas Con las cuales compartes Con las cuales trabajas Con las cuales te relacionas A ellos hay que saberlos respetar Hay que darles el puesto que les corresponde Y así hay que entablar Unas relaciones de armonía Con ellos Establecer una buena relación Que me ayude a crecer Que me ayude a buscar esa felicidad Que me ayude a dignificar Mi propia vida Y la vida de los demás Es fundamental el respetar la vida Pero en tercer lugar Con tu vida Contribuyes al progreso Y al desarrollo del mundo Mire, con tu profesión Dios te dio una tarea en este mundo En el caso mío Yo soy sacerdote Algunos de ustedes Tienen otras profesiones Eres quizá abogado Eres docente Eres padre de familia Algunos se dedican a labrar la tierra Eres agricultor Eres arquitecto Eres ingeniero En fin Con esa profesión Que tú realizas Si la realizas con amor Y con responsabilidad Poniendo al servicio de los demás Las capacidades que tienes Así Vas a contribuir A que el mundo progrese Se desarrolle A que el mundo crezca Y así Podamos obtener Beneficio Y bienestar Para todos Ánimo Cumple con tu profesión Desarrollala Y verás Que tu vida será Rodeada De felicidad Cuarto También La misión En nuestro mundo Está dada Para el cuidado Del planeta Es fundamental Que asumamos De manera Responsable Que todos Tenemos el deber De cuidar De conservar Este mundo Iniciando por Cuidar y conservar Mi propia vida Mi salud Consérvala Cuida tu vida No hagas cosas Que atentan Contra tu vida Pero también No hagas cosas Que atentan Contra el planeta Ayuda a preservar El planeta Y a conservarlo Yo he pensado Mire El planeta Es hecho de tierra Como nosotros Nosotros Fuimos hechos De tierra De polvo Es decir Que Somos con naturales Al planeta tierra Y que el planeta tierra ¿Quiénes somos? Todos Tú eres Parte del planeta tierra También yo Tú eres Parte del mundo Cuídalo Cuida El agua No desperdicies Aquellos elementos Vitales Que te da La naturaleza No arrojes Basura Cuida De cada uno De los elementos De todos Aquellos Seres De los ecosistemas De aquellas cosas Flora Fauna De aquellos seres Y especies Que Dios Que Dios Que Dios Te ha dado Para tu bienestar Cuídalo Es fundamental Es el mundo Que Dios Te ha regalado Recuerda Que preservar Todo ello También es fundamental Y es parte Y es parte De mi tarea De mi misión De mi compromiso En este mundo Miren queridos hermanos Termino Diciendole lo siguiente Ustedes Son parte Importante Y fundamental En el mundo Ténganlo en cuenta Su vida Lo que ustedes hacen Es fundamental E importante En el mundo Son parte De ese Motor Y si no Lo cumplen Algo no funciona Bien en el mundo Sin ti Este mundo Sería diferente Si tú no existieras Sería diferente Algo faltaría Si tú no cumples Tus obligaciones Tus tareas Tus responsabilidades Algo faltaría Por eso te invito Valórate Quierete Amate Respétate Y sigue cumpliendo Esa tarea que tienes Tu propia vida Y en este mundo Porque vales Mucho más De lo que tú crees Vales mucho más De lo que otros creen Tu vida Y la tarea Que desempeñas En este mundo Es fundamental Para poder conseguir Aquello que Dios Desea de nosotros Nuestra felicidad Muy bien Querida familia Queridos hermanos Gracias por escucharme Y que ojalá De manera responsable Y en el amor Podamos cumplir Con nuestra misión En este mundo Mira cuánta belleza Tiene este planeta Y para disfrutar Es maravillosa La naturaleza La vida Hay que cuidar La basura En su lugar Para no contaminar Si crecen las especies Donde quiera Donde quiera que estén Vamos eco amigos A proteger Mira cuánta belleza Tiene este planeta Y para disfrutar Es maravillosa La naturaleza La vida hay que cuidar 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 Gracias por ver el video.